bienvenidos y bienvenidas a este canal soy melissa lima y bienvenidos a este canal que se llama melissa de italia niñas yo hice la introducción de este primer vídeo con mi carota aquí presente de ustedes porque les voy a contar qué me sucedió yo hubo un periodo que estaba grabando o sea para las que ya me conocen saben que yo tengo mi otro canal que se llama melissa meca y algo más y estaba entre el verano no y entre los meses de junio y julio tuve muchas esposas que maquillar entonces yo estaba grabando esas cosas algunas cosas me van a permitir que grabar a su contenido para poderlo meter en mi canal bueno y ya estábamos saliendo con mi esposo para iniciar pero para iniciar a arrancar darle estar a este canal no y saben que toda la información obviamente mi teléfono con todos esos esa memoria pequeña que tiene no iba a caber todo entonces yo dije bueno hay que comprarse un ardis compremos el mejor que tenga una cosa protectora para que no suceda nada malo tenía casi 25 vídeos de los cuales ya había hasta como se dice este ya había está hecho pueblitos mágicos y se rompió y toda la información se fue aquí así que tuvimos que iniciar de cero hasta todos mis vídeos de mecriajes se fueron ahí porque aquí entre nos niñas sacar la información de un art disc cuesta más de mil euros entonces yo me dije no a este punto tanto vale que me los repito y me voy a dar la pachanga otra vez y me voy a ir a visitar estos lugares bueno pero para no cansarlas o sea todo lo que estaba aquí casi 25 vídeos se perdieron ni modo lo dejamos así así que vamos a iniciar con lo poquito que pude salvar fuimos a un lugar que se llama el castillo escalicero ok que está en el lago de garda un pueblo mágico una arquitectura una maravilla de italia y yo hice hasta el bienvenido a la bienvenida fuera del casito pero todo eso se perdió así que lo que logré salvar de ese hermoso paseo ahorita se lo voy a presentar a ustedes así que así que bienvenidos y que se gocen de verdad este paseo con nosotros lo poquito que pude salvar mil bendiciones cuídense y disfruten este vídeo y recuerden suscríbase darle me gusta y comparta para que otras niñas conozcan milicia en italia y los maravillosos de los pueblos mágicos y clientes chao de esta altura se ve todo el entorno de esta altura se ve todo el entorno ¡Suscríbete! Niñas, miren, son millones, están en la provincia de Pecha, si quieren venir, de donde yo vivo a Monza, porque viajamos alrededor de dos horas y media, está el calorcito rico, nosotros hemos venido en invierno y en estate, aunque, no, piuttoso de inverno y primavera, hemos venido de primavera y de estate, miren, es un lugar mágico que pueden venir a visitar, pero a visitar, recuerden que son lugares históricos que merecen mucho, tienen mucho respeto y sobre todo, admiración. Vayan ellas, para que vean de que uno no es tan indorante, amigos y amigas, les voy a decir de que este es el Castillo Escalieró, ¿me dice esto? Escaliería. Escalígero. Escalígero, bien que no puedo ver el español, ¿verdad? Este era una familia, me ha dicho Nicola, ¿el cognome? De la Scala, que ha gobernado la ciudad de Verona prácticamente, porque esto era parte de la ciudad de Verona casi por 950 años, y crearon esta fuerteza en, en, así, digamos, en puro macizo, piedra y ladrillito, ¿verdad? Y fue construida en el tredichésimo século, o sea, en el tredichésimo en español sería en el, 13, en el siglo XIII, eso lo tenía que decir, eso lo estoy leyendo, mira, lo estoy leyendo, y era una época, bueno, era una época muy ilustre, dice aquí, pero prácticamente es uno de los castillos que se ha conservado mejor en Italia, eso es lo que les puedo decir, pues hay toda una historia, hay un montón de cosas que yo no se las sabía decir, pero voy a tratar de escribirles algún pedacito de eso, al menos aquí, si no pues, quédense con lo que les dije, les paro, y se ve que era propio de esa época, no había el agua potable en todos los tiempos, también en mi país, yo creo que mi abuela tenía cosas, yo alcanza a ver los chorros, niña, en mi país, pero igual, esto, aquí se bañaban, se lavaban, se lavaban, se lavaban, miren, es un sueño estar aquí, yo hubiera querido saber y entender un poquito más como era esos años, ¿no? porque eran las construcciones totales, imagínense que particular esta ventana, que termina así, en ese lugar, ese cuadrito chiquitito, y me estaba diciendo, Nico y mi hija me estaban quitándola en violencia, diciéndome que era como una defensa, ¿no? más fácil, ver al enemigo, mandarle la flecha, o tirarle sus piedritas y matarlo, o sea, atacar, ¿no? o sea, defenderse, o sea, me entendieron, atacar, defenderse, guerra y todo eso. Ay, niñas, miren, yo igual como estoy un poquito en sombra, pero visto que yo tengo dificultad a explicarle las cosas, mi hija me va a ayudar y le va a explicar más o menos dónde estamos y de qué se trata, en palabras más técnicas, críticas, yo, o sea, yo, a mí me gustan las pupusas, verdad? con curtido y salsa de tomate, no sé, no sé, el castillo, se puede venir, dale, lo que está ahí, pero en español, vay, parate allí, porque si no, este castillo está compuesto de cuatro torres, que son altas, 47 metros. Está circundada del lago y nos encontramos con una escalera de 146 escaleras y gradinos, gradas. 146 gradas. 146 gradas. Las que llevan al percurso que hace ver todo el lago, el entorno. Y esto fuera como si duena, 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 duela. Una atmósfera. Y duena, la atmósfera de casi fiablesa. ¿De fábula? De fábula. ¿Así que qué le vamos a decir a nuestros amigos? Que vengan a comer. Niños, vengan aquí a Sirmione, y repito, en una manera respetando el lugar y todo. Si quieren sentirse en un ambiente medieval, de fábula, un lugar mágico, de verdad, vengan aquí. al castelo, castillo, ¿qué se llama? Castillo Escalillo, excusen, pero disculpen porque yo no sé decir Escalillo. O sea, me lo tienen que repetir para que lo diga. Ahí estáñalo, ahí estáñalo. Bueno. ¿Ella se ganó su vialado? No, no. ¡Vay, vay, vay! ¿Qué pasó? ¡Vay! ¡Ella se ganó su vialado! Niñas, así terminamos este recorrido aquí en el castillo. ¿Castillo? Escalillo. Ok, en el castillo Escalillo es un lugar mágico, de fábula, vengan a visitar. Así que esta va a ser nuestra primera etapa aquí en Sirmione, así que las quiero invitar a que no se pierdan mi próximo video. Y a que se inscriban a este canal nuevo que tengo, que se llama Pamela, Melissa en Italia, tienes que decir. Ah, Melissa en Italia. No, venimos. Para que se inscriban a este nuevo canal, que se llama Pamela. Melissa en Italia. Así que, niñas, las saludo y nos vemos, mi hija, se presenta así. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.